Si no la podemos subir esta es que esta va ahi abajo no? Si No ma no se te va a dar rueda por la bajada por abajo porque te pasa por arriba Hei, ya lo veas y 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 la única vez que lo ha visto trabajar de buena manera en el trabajo de plano no le echan ganas y aquí re buenos que salieron y yo sabía que un día le iba a conocer su lado bueno para trabajar no servirán pero para divertirse bien que vamos no está haciendo mucho frío ya no queremos trabajar y ahora ahorita tú crees que esté caliente y ya lo siento los dedos ni siquiera tengo dedos y 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 ya se me helaron las manos y para olvidarte y 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